Te voy a contar lo que va a pasar en el momento que va a pasar. Nunca quise ser otra cosa. Es un hombre o una mujer con un compromiso con la sociedad. Todos tenemos el derecho a estar informados, pero los periodistas tenemos el deber de hacer efectivo ese derecho. Hemos sido unos afortunados. Es que no es hacer otra cosa. Hemos sido unos afortunados.